Vamos a ver ¿Tú cómo te aprendes las palabras en inglés? ¿Cómo que yo qué sé? ¿No haces un esfuerzo cociente para memorizarla? ¿Cómo? Y además la escribirás así, ¿no? Cleve Listo, ¿no? Primer fallo Tienes que poner primero la palabra en español y decirla en inglés porque tú no solo vas a tener que leer del inglés y saber lo que significa sino vas a tener que hablar es decir, pensar algo y decirlo en inglés y hasta que no pasen unos años y te acostumbres, lo vas a pensar en español así que lo tienes que pasar de español a inglés no de inglés a español porque esto es muy fácil cuando tú te vayas a estudiar esto no te lo vayas a estudiar sin te lo estudias así y luego, ¿qué es esto de no poner lo que significan las palabras? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ahora cuándo? ¿Mañana? ¿Cuándo termino? Palabra no encontrada, palabra buscada, palabra apuntada lo que tú haces tiene un nombre a ver si me acuerdo del nombre procrastinar procrastinar es dejar las cosas para luego luego lo hago, luego lo hago, luego lo hago luego nunca lo haces luego suspende, luego no aprende luego vienen las lloronas y ¡ay, qué suspendido! si yo estudio mucho no, tú no estás estudiando tú estás apuntando unas palabrillas en un papel ya lo buscaré, ya ya no, no, no palabra encontrada, palabra buscada si quieres te puedes poner a buscar ¿sabes? venga es que el relax que tú tienes es grande ¿qué pasa? te cuesta mucho buscar, ¿no? pues igual que a todo el mundo ¿qué? no te preocupes no importa lo mismo never mind no pasa nada da igual shy ¿qué significa? sí bien bueno ¿cómo aprendo yo que shy es tímido? tú dirás me lo me lo copio un montón de veces ¿no? vale si quieres perder el resto de tu vida ¿qué pasa? que copias las cosas un montón de veces es aburrido es aburrido no tienes ganas de hacerlo no lo haces no te aprendes las palabras suspendes bla 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 luego vienen las lloriqueos no sé qué que yo estudio mucho mentira no estudias nada ya te lo digo yo estudias otra cosa más que estudias aprendes ¿cómo me aprendo yo que tímido es shy? lo repite 50 veces las neuronas del cerebro funcionan así estas son neuronas y las neuronas están conectadas con enlaces sus azones sus dendritas sus cositas ¿vale? bueno pues cuando tú te aprendes una palabra por ejemplo que tímido repito del español inglés y no al revés se dice shy en inglés lo que tú haces cuando lo repites un montón de veces es reforzar el enlace que hay entre estas dos neuronas cuanto más lo repite más lo refuerza y lo que hace es romper o los enlaces que llevan otras palabras por ejemplo tímido se podría decir car o tímido se podría decir jao lo que hace es reforzar este enlace por repetición lo que hace es igual que cuando hace pesa repite el músculo se pone más fuerte 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 hasta que crees que lo sabes ¿no? haces el examen wow que bien sé que tímido es shy y no la vuelves a usar porque como no te interesa el inglés ¿ves películas en inglés? ¿lees libros en inglés? ¿escuchas música en inglés? ¿sabes las letras? ¿las cantas? pues todo eso refuerza tu aprendizaje del inglés termina el examen eso es como los músculos si yo hago muchas pesas y de pronto dejo de hacer pesas esta conexión se va haciendo más débil más débil más débil hasta que se pierde y es igual de fuerte que el resto de conexiones y has olvidado que tímido es shy con lo cual lo tienes que volver a estudiar qué tontería hace las cosas dos veces pudiéndola hacer una otra forma de aprenderla es crear una conexión simpática agradable divertida entre las neuronas tímido y shy hay autores que le llaman relación inverosímil y es crear algo cuanto más gracioso mejor inverosímil cuanto más gracioso mejor cuanto más divertido divertido cuanto más chocante mejor porque las relaciones chocantes son las cosas que mejor te acuerdas tú si vas por la calle y ves a 500 personas y ves a uno disfrazado de Spiderman ¿de quién te acuerdas? del que va disfrazado de Spiderman porque es más chocante oye hoy he visto uno disfrazado de Spiderman por la calle ¿cómo relaciono yo las palabras? pues que usa una cosa que se llama imaginación que es mucho más divertido que no usarla claro hay que esforzarse hay que pensar a nadie le gusta pensar ¿no? pues no hay mucha gente que le gusta pensar se llaman científicos y descubren curas contra el cáncer por ejemplo sin ir más lejos o escriben libros ¿tú sabes quién es la persona más rica de Inglaterra? ¿credás que es un futbolista? ¿quién es? ¿sabes quién es? ¿la reina de Inglaterra? ¿David Beckham? ¿Jace Bond? no la persona más rica de Inglaterra es J.K. Rowling ¿sabe quién es J.K. Rowling o no? ¿no? ¿no sabe quién es? la que escribió Harry Potter todos los libros de Harry Potter y usaban la imaginación la imaginación vale entonces ¿cómo relaciono yo la palabra shy con tímido? shy o es que es muy tímido y me imagino una situación muy tímido quedo con un shabat que me gusta pero como tan tímido llega la hora y no está shy o shy shy tímido y además incluso relaciono la pronunciación ¿te gusta? ¿no te gusta? bueno funciona que no te lo quieres creer sigue usando tu manera burra porque es muy burra de aprender las cosas así te irá bruta y repetida uh 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 es que me la aprendo claro claro que te la aprendes no te la va a aprender para que no te la aprendieras ¿otra palabra que tengas ahí? ¿cómo? 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 ¿hay que poner? ¿tú no puedes ir a Inglaterra y decir king porque no se van a enterar lo que estás diciendo king ah vale king 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 significa amable ¿cómo relaciono? king con amable ¿te lo imaginas? yo voy al burger king más o menos king king caen y me atiende me atendió un muchacho muy amable oh ¿qué quieres? una hamburguesa qué bonita eres te voy a poner la mejor burger del mundo venga ¿qué quieres? ¿qué es eso? no sé qué no sé cuánto entonces te lo puedes creer o no pero la imaginación es más importante que el conocimiento imaginarte las cosas te lleva a aprendértelas mucho mejor te lo pasas mucho mejor y descubre cosas que a lo mejor no sabía que tú tenías como creatividad e imaginación tú eres creativa pues como todo como la memoria la creatividad también se desarrolla como imaginando cosas imaginando un mundo leyendo pensando pero eso ya es cosa tuya sigue